Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entraríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar trasladándonos a la ciudad de Paraná, donde la Facultad de Ciencias de la Educación fue sede del ENACOM, el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación, que contó con la presencia de Pablo Alavarses, Alicia Entel y Martín Becerra, entre muchos otros especialistas destacados. El Canal 20 de nuestra universidad realizó la transmisión en vivo de este encuentro. Es un orgullo poder hoy tener nuestra facultad con toda la representación de las facultades que tienen la carrera de Comunicación Social. Y la propuesta también académica del programa tiene muchos cruces, está desde la cuestión de género, la perspectiva epistemológica, realmente el trabajo con los lenguajes, comunicación, educación y tecnología. Tenemos una variada propuesta en donde pensamos que van a estar representadas todas las problemáticas que hoy interpelan al campo de la comunicación. Los debates tienen que ver con repensar la formación de cara a los nuevos escenarios que son complejos, realidades que por ahí necesitan que las carreras planteemos otros ejes de trabajo. Y bueno, también un énfasis puesto no solo en la investigación, sino en la producción en diferentes lenguajes. Me parece que hay mucha variedad en este sentido y que es un congreso que no solo tiene esa dimensión, digamos, de la reflexión teórica, sino también del trabajo sobre los lenguajes y la producción. En el marco de la Cátedra Libre de Extensión Universitaria, durante tres días se llevaron a cabo diversas jornadas de trabajo en territorio. Con la presencia de un referente del área como es Humberto Tomasino y con el Secretario de Extensión Universitaria, Daniel De Michele, se recorrieron proyectos de extensión en las ciudades de Gualeguaychú, Villa Guay, Concepción de Uruguay y Paraná. Vimos 10 proyectos, variados, distintos, todos muy interesantes. En algunos casos, más avanzado que en otros, pero siempre con esa preocupación de los equipos docentes, de los estudiantes, de la participación estudiantil, de pensar junto con las comunidades, las problemáticas concretas que esas comunidades tienen y cómo resolverlas en forma colaborativa. He recorrido en los últimos 10 años muchas universidades y la realidad extensionista que tiene la Universidad de la UNER es muy potente. Y bueno, reconocer un trabajo muy fuerte de muchos docentes, muchos estudiantes, desde la Secretaría, con un liderazgo muy fuerte y democrático, de Michel, de Daniel, que me parece que hay que reconocerlo públicamente. Entonces, bueno, creo que hay que seguir trabajando, que hay que profundizar algunas cuestiones, pero que la realidad extensionista e integral, de la formación integral de los estudiantes en la UNER ha avanzado sustantivamente y me parece que es justo reconocerlo. El primer Congreso Latinoamericano de Ingeniería, el CLADIS, se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Paraná. Este evento fue organizado por la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad y la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional y convocó a referentes de ingeniería de todo el país. Un gran desafío que hemos tomado en conjunto con la Facultad Tecnológica Regional de Paraná, las dos facultades de ingeniería de acá de la zona, que bueno, fuimos confiadas en el no menor desafío de generar el primer Congreso Latinoamericano de Ingeniería, recibir a colegas de todo el país y a colegas latinoamericanos contándonos sus desafíos, sus estrategias, sus principales líneas de trabajo en el ámbito de la ingeniería. Es un Congreso que va a tocar temas estratégicos muy importantes para los próximos años para que podamos generar más y mejores ingenieros que puedan transformar la realidad de nuestra región. Las universidades tenemos en general mucho intercambio, muchas movilidades, pero con Europa, con Estados Unidos, pero no hay mucha interacción sur-sur y entendemos que el hecho de compartir cultura, de compartir una región, también puede enriquecer a la formación de nuestros ingenieros para que sean capaces de resolver problemas locales con una mirada global. En el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud una jornada de divulgación científica donde participó una escuela secundaria de Puerto Ruiz, Departamento de Gualeguay. Los alumnos pudieron acceder a prácticas de laboratorio y a actividades lúdicas coordinadas por docentes y estudiantes de la facultad. Este año organizamos para la Semana de la Ciencia y la Tecnología una actividad con chicos de una escuela rural del Departamento de Gualeguay. La idea es acercarlos, o sea, a la universidad, a que tengan la posibilidad de conocer las instalaciones, los laboratorios, despertar en ellos, digamos, su curiosidad y sus ganas de seguir estudiando cuando terminen el secundario. Vinimos a conocer un poco las carreras. No tienen mucha experiencia conociendo universidades, pero bueno, recién ahora las primeras promociones están estudiando en terciario y esta es como una de las primeras visitas a una universidad. Ya hay un par de alumnas que ya están entusiasmadas y quieren seguir estudiando, incluso en la UNERUNA parece. Son un poco tímidos, pero están contentos. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.